Estoy muy contenta por venir a compartir y que acá en este caso mi abuelo nos esté acompañando porque él es un ex alumno, imaginate que son cuatro generaciones que han venido a la escuela. Muchos recuerdos yo tengo y bueno, él ni hablar, o sea, hizo una carta como para también decir a los pobladores, a la escuela, agradeciendo también, ¿no? Y nada, contenta por estar hoy y poder compartir con la escuela estos 90 años. ¿Sos ex alumna y a su vez son mamás de alumnos de la escuela? Exacto, tengo una nena que está haciendo cuarto grado y bueno, yo egresé acá, así que tengo miles de recuerdos de la escuela, muy lindos recuerdos, así que de otros tiempos, ¿no? Que es distinto a los de ahora, pero muy lindos. ¿Te acuerdas cuántos alumnos eran en tu generación? Y éramos alrededor de 60, ¿viste? 60 chicos, pero ahora se está hablando de 100 de arriba, de 100 alumnos de arriba. Acá ha crecido mucho la población, mucho, mucho, así que... Qué importante, ¿no? Esta escuela, una escuela que eso ha concentrado a los vecinos y vecinas de Pampa, de Mayín, del Saturnino, una región muy amplia realmente, ¿no? La que hay mucha población. Sí, la verdad que sí, ha crecido un montón Mayín. Yo soy ex alumna, mis padres vinieron, bueno, mi tío y mis primas también, toda la generación acá. ¿Toda la generación completa pasó por esta escuela? Exactamente, sí, sí, ha crecido muchísimo Mayín y todos vienen a esta escuela. ¿Y qué recordás de la escuela en los momentos que viniste? Antes era más chica, ahora la ampliaron, eso recuerdo, y de venir con mis hermanos, lindo recuerdo, lindo recuerdo. ¿Y ahora tenés hijos en esta escuela? Sí, 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 tengo mi hijo Ramiro, tiene 11 años y mi hija también estuvo viniendo algunas veces, mi hija de 19, Laura. ¿Y cómo es pertenecer a una escuela rural? Porque hay muchas diferencias realmente, ¿no? Con lo que es la población y la ciudad. Y sí, es distinto, es distinto el invierno, la nieve, antes veníamos, no teníamos transporte escolar cuando yo venía, veníamos caminando. ¿Caminando o a caballo? Y volvíamos, claro, y volvíamos caminando también, sí, sí, sí. Eran otros tiempos, ¿no? Y uno también se quejaba menos de todo. No, no, los quejábamos mucho menos, sí, creo que éramos más, no sé, más simples. ¿No pasaban de manera natural? Había que venir a la escuela con nieve, con lluvia, como así. Exactamente, sí, 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 veníamos, veníamos siempre, sí, 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 con nieve, con lluvia, sol, todo. Sí, sí, sí. Qué lindo, ¿no? Bueno, ¿cuánto ha crecido? Y por suerte, hablamos con la directora, ¿se puede seguir defendiendo este espacio a través de ustedes? Exactamente, sí, sí, obvio, hay que defenderlo, la escuela pública, más que nada, y después que yo quisiera que mis nietos vengan acá, imagínate. Pero bueno, es lindo, es lindo. Sí, es una buena, la docencia, lo familiar que es acá. La contención que tiene la escuela, porque abarca un montón de cosas, la contención social, es como que, claro, es una escuela que contiene desde los docentes, los PSA, el personal de apoyo, todo. O sea, es como que, por ahí a diferencia de otras escuelas, que son más del pueblo, que tienen otras modalidades, otras maneras, acá es distinto. Así que es eso lo que por ahí también se busca también en la escuela. Es realmente como una segunda casa, ¿no es cierto? Exacto, sí, sí. Se viene así. Sí, 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 sí. Qué bueno. Bueno, y vamos a hablar con el ex alumno, que cuántos años tiene, quiero que me cuente para que entendamos de cuánto tiempo estamos hablando de trayectoria de esta escuela. ¿Cuántos años, vecino? 81. 81, y la escuela está cumpliendo 90. Sí, pero antes iba allá, la escuela vieja. Ah, la primera escuelita. Sí, sí. ¿Cómo era la primera escuelita? Estábamos viendo fotos recién. Ehm... 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 Como era... Muy chiquitita era. Sí. Era un cuartito, ¿no? Como una habitación. Pero... Ehm... 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 Lo ayudamos. Sí. ¿Qué? Otros tiempos. Otros tiempos. Otros tiempos. Es. 81 años. Sí, sí. ¡Qué bien! Bueno, se lo ve muy bien. Yo pensé que tenía mail. Sí, se ve muy bien. Sí, sí. Bueno, lo voy a ir más allá.